¡Gracias! Mamá, ¿pero qué es esto? No sé. Debe ser tu televisor que querías. ¡Sorpresa! ¡Feliz día, cuñadito! ¿A qué? ¿No te gustó la sorpresa? No, no. O sea, sí, sí, sí me gustó. Sabina, ven conmigo inmediatamente. ¿Qué es eso de darle fiestitas a mi hermano? ¿Qué te pasa, Sabina? ¿Qué me pasa? Me encantan las sorpresas. Y decidí darle con tu mamá una fiesta de suerte a tu hermano. Pues no me parece, Sabina. No me parece una actitud digna de una condesa. Y mucho menos de mi prometida. ¿Cómo crees que me sentí cuando saliste de esa caja? ¿Podrías repetir lo que dijiste? Lo escuchaste muy bien, Sabina. Tú eres mi novia, ¿me entiendes? Ya no puedes actuar impulsivamente. Ahora tienes que pensar en mí antes de hacer cualquier cosa. Esa es la idea que tienes de noviazgo. ¿Noviazgo? Un noviazgo es un compromiso de respeto y obediencia, Sabina. Tú no puedes jugar con mi honor así como así. ¿Respeto, obediencia, honor? Y todo eso porque salí de un regalo. Sí. ¿Y sabes qué? Te prohíbo que vuelvas a dar ese tipo de espectáculos. ¿Te prohíbo? Lo escuchaste muy bien, Sabina. Si vas a ser mi esposa, tienes que aprender a comportarte. Pues decimos mi excusa. Pero en mi vida no existen prohibiciones. No me interesa estar a la altura de la holandaeta. Y si de eso depende nuestro matrimonio, pues no hay matrimonio. Se acabó. Se cancela. Hoy mismo. Tú escoges. Y ahora disculpa por ir a conversar con tu mamá. ¡Quietos! ¡Tranquilos! ¡Silencio! ¡Quietos! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Solo estamos buscando a un sujeto. Si se portan bien, nadie saldrá herido. ¿Dónde está Tito? Él no está. ¿Es un revólver de verdad? ¡No, Conchito! ¡No! ¡Ni lo intentes, compadrito! Sería una pena que un niño muera por error de los mayores. ¡Uy, son los fascistas! ¡Han venido por los inmigrantes! ¡Avance, Martiglini! ¡Ataquen! ¡Silencio! ¡Quietos! Solo quiero al infeliz de las loterías. ¡Y no habrá consecuencias! ¡Así dijimos que no sabemos dónde está! ¡Entonces habrá consecuencias! Lucía, Lucía, por favor, no te vayas. Creo que todo entre tú y yo ya está dicho, ¿no? Mira, yo entiendo que tú estés molesta y que no confíes en mí. Pero, por favor, escúchame una vez más. ¡No quiero escucharte más! ¡Te lo estoy pidiendo, por favor! ¡Lo siento! ¡Perdón! Pero yo todo esto para mí es una payasada. Te juro que no lo es. Perdóname, Roberto. Cierto. Pero a estas alturas tu juramento no tiene ninguna validez. Y vete de una vez que José Simón puede venir en cualquier momento. Mira, a mí no me interesa José Simón. No me interesa nadie. Yo te puedo explicar todo, Lucía. Yo te iba a decir toda la verdad. Lo que pasa es que no me dio tiempo, ¿no? Déjame en paz. No quiero que sigas llenando mis oídos con tus estupideces. Pues no te voy a dejar. No te voy a dejar. ¡Déjame en paz o grito! Tú no vas a gritar. Tú vas a entrar conmigo al estudio y me vas a escuchar. ¡Eco! ¡Pronto! ¡Carmiña! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gusto escucharla! Justo estaba pensando en usted. Porque no sabe quién viene... Come. No, 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 Carmiña. Hábleme más despacio. No entiendo nada, ¿eh? No, 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 Carmiña. En este momento lo que usted tiene que hacer es llamar a la policía. No, no, no. No llame a la policía. Salga por la puerta trasera. Y si no llega a la puerta trasera, salga por la ventana. Pero salga de ahí, ¿eh? Véngase para aquí inmediatamente que yo voy a reemplazarla. No, no, no. Hágalo ya, ¿eh? Enseguida voy. ¡Arivederci! ¡Madonna santa! ¡Mad Dios mío! Pero... ¿Qué se supone que está haciendo? Mr. Gordon, he tenido una emergencia máxima. Me tengo que decirle, ¿eh? Enseguida le explico. Mr. Paolo, tú no puedes ir de acá. Pero me quince que sea. ¿Cómo es que no puedo irme? Tengo que ir, Mr. Gordon, por favor. Me lasci pasar, ¿eh? Señor Paolo, ¿tú no hace la gravedad de esta falta? Es que usted no sabe la gravedad de lo que está pasando en mi casa, por caridad. Le digo que después le explico, ¿eh? No creo que sea necesario. Pero, Mr. Gordon, no me lo digo de nuevo. Me lasci pasar, por favor. Tú, de leer es primero que todo. No, 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 no. Mi familia es primero que todo, ¿eh? Mr. Gordon, Carmiña está viniendo aquí para reemplazarme. Después le explico, pero, por caridad, me lasci pasar. Porque, si no, yo la amazo. No sé lo que se ha hecho, me lasci pasar. Y la mejor forma de mantener a alguien es mintiéndole y engañándola, ¿no? Mira, tú no tienes moral para reclamarme ninguna mentira. Mírate en el espejo. ¿Dónde queda la condesa? Lo que yo quería era que alguien se enamorara de mí por lo que soy, no por lo que representa mi familia. Y sí, lo reconozco. En un momento me pareció muy divertido este juego, que precisamente de quien tú estás enamorada es mi hermano, pero después me enamoré de ti perdidamente. ¿Y cuánto tiempo más te iba a durar esta farsa? Lucía, yo te lo iba a decir. La noche cuando fuimos a la hacienda, te lo decía la noche siguiente cuando salimos a bailar. Es más, le juré a Verónica que hoy mismo hablaba contigo. Entonces tienes que agradecerme, ¿no? Te ahorré como la mitad del camino. Tú lo sabías, ¿no? Tú planificaste todo esto para descubrirme frente a mi familia. Es lo menos que merecías, Roberto. Lucía, entiéndeme solo una cosa. No te quiero perder. Uno no pierde lo que no tiene. ¿Estás segura de eso? ¿Aún crees que tiene la sartén por el mango? ¿Tú crees que mi hermano es mejor que yo? Ese tipo lo que quiere es tu dinero. Si él supiera que tú eres Lucía Trevi en vez de la condesa, no se interesaría en ti para nada. ¡No te quiere, Lucía! ¡Me ama a mí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos aquí encerrados? José Simón, ¿qué crees que podemos estar haciendo tu hermano y yo aquí? No lo sé, Sabrina. Quiero que me lo digan ustedes. Hace rato que los veo cuchicheando y no me gusta nada. Y a mí no me gustan tus insinuaciones, ¿ah? Tu hermano y yo estábamos discutiendo sobre la fiesta sorpresa. ¿Ah, sí? Y para eso tienen que encerrarse, ¿verdad? Nadie está encerrado. Este es un lugar como cualquier otro en la casa. Ya basta, Roberto. No me trates como un imbécil. Mira que yo te conozco. ¡Pero no me conoces a mí! Y si piensas que yo voy a seguir aguantando tus escenitas, estás muy equivocado, José Simón. Así que yo me retiro. Adiós. Sabrina. No me gusta nada este asunto, Roberto. Mira que yo te conozco. Y tú sabes como soy yo cuando pierdo la paciencia. Así que aléjate de Sabrina. Mira, ¿sabes qué? Déjame en paz. Bueno, me van a decir dónde está, Tito. Lo mato a este bastardo. ¡Suéltalo! ¡No, gilipo! ¡Silencio! Vámonos acá. Díganle, Tito, que esto no queda aquí. Vamos a volver. Y vamos a volver a matarlo, ¿entienden? ¡Fuera! Atrevidos. Disolentes. ¡Abusivos! ¡Lucía! 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 ¿Pero qué estás haciendo aquí? Yo... yo... Condesa... ¿se le puede ofrecer algo? Ah, sí, Mr. Gordon. ¿Podría llamar un taxi, por favor? Es correcto, Condesa. Gracias Los llamo en este momento Con permiso Yo sabía, yo sabía Carmiña Carmiña, por lo que más quieras No digas que no soy yo De cualquier cosa a lo que se te ocurra Pero no digas que no soy yo Por favor Ay, por los clavos de Cristo Hija, ¿por qué estás haciendo esto? Te juro que no estoy haciendo nada malo Carmiña, pero es una larga historia Y te la tengo que explicar después Por favor, solo espera que te lo explique Lucía Menos mal que no te has ido Yo quería... Ajá Así que aquí está el otro Ay, hijos No entiendo nada Condesa Su taxi llegará en cualquier momento Gracias Señora Angela Y muchas gracias, Carmiña Su receta está estupenda Me encanta Hablamos en otra ocasión Estar esperando ansiosamente ese momento Condesa Gracias ¿Para qué, señor? ¿Qué cumpleaños, no, Carmiña? Enzo tiene que saber que Roberto y yo somos hermanos Esto me está trayendo demasiados problemas Hoy en la mañana Estaba conversando con Roberto en mi cuarto Y nos quedamos dormidos En eso entró Enzo Y ya te puedes imaginar lo que pensó, ¿no? Ay, ya está bien, Verónica Te prometo que se lo voy a decir Pero dame tiempo Ya está bien Ya, gracias, gracias Adiós Chao Lucía ¿Te llevo a tu casa? No, gracias Yo pedí un taxi ¿Pero por qué? Si yo te puedo llevar ¿Te vas? Ay, sí, Regina Ay, pero qué pena La fiesta está muy linda Bueno, deja que Roberto te acompañe Como novia de su hermano Tiene la obligación de cuidar de ti No, gracias Mejor que cuide de la suya Ay, Karina Qué gusto verte Te esperaba más temprano Eso sí Es que nadie me avisó, Regina ¿Cómo que nadie te avisó? Yo le avisé, mamá Sí, claro Tú siempre estás atenta Escusa Yo me arrepiento Un momentito Un momentito Que aquí hay algo que no está muy claro ¿Qué pasa, Karina? Es que yo no puedo creer esto Ah, debe ser lo del regalo, mamá Que le gustó ¿Regalo? ¿Lo ve? Karina tampoco está de acuerdo con eso ¿Pero de qué regalo hablan? Basta ya con el regalo Están exagerando, me parece No, no entiendo nada Bueno, ¿te gustó el regalo? Claro, mamá Me gustó, me encantó Bueno, acabemos con eso, ¿no? ¿Pero de qué regalo están hablando? Claro, como no es tu novia A ver, Karina Tú saldrías de una caja de regalos ¿Que yo qué? Una pelusa A ti Sabina Sabina Permiso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?